¡Hey! ¿Qué tal gente? Yo soy Leorreviews1 y en esta ocasión les estoy trayendo la video review de Mirage de Transformers. Pero, 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 esta figura es un bootleg. Es una copia de un tamaño muy reducido de la figura de Classics. Y acá podemos ver su modo de Fórmula 1. Vamos a hablar un poquitito sobre este personaje antes de empezar. Mirage apareció por primera vez en Transformers Generación 1 de 1984. En esta serie se caracterizaba por ser un Fórmula 1 de color azul y por poseer un Electro Destructor, lo que le permitía volverse invisible. El nombre de este personaje también se ha utilizado en series como Transformers, Robots in Disguise, Energon, Beast Machines, entre otras. En la saga de películas Live Action aparece en la tercera entrega, Dark of the Moon, transformándose en un Ferrari 458 de Italia. Aunque en diferentes medios se lo llama Mirage, en la película es referido como Dino. Acá lo podemos ver en su forma de Fórmula 1, con sus colores característicos, blanco y azul. Podemos ver que tiene bastantes detalles. Acá arriba dice Wind Flow High Speed. Ok. El número 28. Podemos verlo bien. Esconde maravillosamente el modo robot. Vemos sus escapes acá en la parte de atrás. Está bastante bonito. Para ser una figura tan pequeña, está muy bien. Vamos a transformarlo. Es bastante simple. Primero sacamos esto. Vamos a extender toda la parte de atrás con mucho cuidado. Vamos a desconectarlo de acá. Y lo vamos haciendo así hacia atrás. Vamos a desconectar esto de acá abajo. Así. Ya nos permite rotar todo esto. Ahora sacamos los brazos. Maravillosamente salieron. Rotamos todo esto. Elevamos eso y solamente nos quedamos con esta parte de acá. Y la rotamos. Bajamos, que es todo blanco. Bajamos esto de acá, que está la cabeza ahí. Vamos a intentar sacar los puños. Vamos a intentar sacar los puños. Si es que tengo uñas. Separamos las piernas. De esta manera. Acomodamos los brazos. Y prácticamente ahí tendríamos a Rush en su modo robot. Vemos que el esculpido en la cara fue respetado bastante bien. Tiene bastantes detalles. Todo así en la cintura. Toda la parte de las rodillas. Los pies que son las... Digamos, el spoiler trasero del Fórmula 1. Ahora esta figura contaba con un accesorio que se lo saqué. Mientras lo estaba transformando. Que es el frente del Fórmula 1. Y es básicamente su arma. Se lo podemos poner ahí. Y ya puede estar ahí disparando. Vamos a ver sus puntos de articulación. Tiene bastante. Es bastante articulado para ser tan pequeño. Tiene articulación acá en los brazos. Acá. Tiene doble articulación en los codos. Tiene articulación en la mano. En la cintura, obvio. Tiene articulación en las piernas. Vendía hacia adelante. Bueno, esto no es la articulación. Pero bueno. Tiene articulación acá en la rodilla. En el pie, digamos. Es bastante dinámico. Hay que decirlo. Y ahora para unas comparativas de tamaño. Ahí lo tenemos junto a Broughum. De Funko Pop. Y ahí lo tenemos junto a Bumblebee. Una figura deluxe de Dark of the Moon. Y vemos la diferencia de masa que hay. Tengan en cuenta que esta figura salió... Por el 2006... 2005 más o menos. Y era de los deluxe grandecitos. Así que vean. Que es bastante pequeño. Ahora lo ven. Ahora no lo ven. Debo decir que es una figurita bastante agradable. Yo la conseguí en un precio bastante bajo. Y para lo que es, me parece maravilloso. Y si la pueden encontrar, yo se las recomiendo mucho. Porque es exactamente igual a la figura original. No tiene ninguna diferencia en cuanto a detalles y articulaciones y todo. Salvo el tamaño. Pero la verdad, para tener un Mirage. Me parece una figura muy buena. Y una alternativa bastante... Bastante agradable. Eso es todo lo que tengo para decir, gente. Yo soy LoroVirus1. Y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.